Quiero buscar la banquilla de la plaza, no sé cuántos lugares estás. Por favor, Francisco, dime dónde te voy. No te asustes a la cocina. Ay, qué orgullo es mío. Yo creo que a ti y a mí nos convendría dar un paseíto, ¿no crees? Pues si no me crees, es tu problema. Por favor, a la voz. Tu hermano no tiene por qué enterarse de nuestra discusión. ¡Que se entere, Gertrudez! ¡Por mí mejor! ¡Que se entere del infierno en el que yo vivo! ¡Feliz eres viviendo conmigo! ¡Ay, no entiendes nada! ¡Estoy arma de todo esto! ¡De tanta mediocridad! Todo el mundo en este pueblo me ve como si yo fuera una apestada. ¿Otra vez con lo mismo? Sí, otra vez y otra vez. Y las que sean necesarias. Yo no he dicho nada para merecer tanto desprecio de parte de todo el mundo. Mi único pecado es no haber nacido en tu maldita tierra. Y todo lo que te he dicho siempre. La gente no ha acabado por aceptarte porque a ti no te da la gana de aceptarnos. ¿Y cómo quieres que yo los acepte? Si desde que puse un pie en este lugar todo el mundo me ve por encima del hombro. Ahí está tu propia familia. Ahí tienes a tu hermano, el sacerdote. Ni siquiera se digna venir a bautizar a tu propia hija. Desde un principio te dije que Salvador no podía venir. Sí, claro. Y muy lindo nos manda un cura de quinta que haga el trabajo por él. Porque el párroco de la Santa Iglesia de San Andrés está lamiéndole los pies como todo el mundo a Justo Ramírez. No le hice así, por favor.